Después de todo estar rompiendo nuestros lazos y dejarse en pedazos este corazón Mi fecha si la dejaría, mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida Y que vas a perder si te llevas del todo mi fe Yo dejaría todo porque te quedas, mi credo, mi pasado y mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros lazos y dejarse en pedazos este corazón Mi fecha si la dejaría, mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida Y que vas a perder si te llevas del todo mi fe Yo dejaría todo porque te quedas, mi credo, mi pasado y mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros lazos y dejarse en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Yo también quería ir a ver una brujita No, mi gente, no vamos a entrar al top Chinguetas Bueno, vamos, todos, todos, todos Saludos para Francisco Javier, saluditos hasta Mexicali Muchas gracias Francisco por estarnos viendo Tema re lindo que te sale Muchas gracias, muchas gracias Lorenita Verónica Hernández también dice desde Chile nos está siguiendo Yo pienso que este No vamos a entrar al top este día Hoy me voy temprano Hombre, ya empezaste con cosas Mira, un tal Sebas nos está mandando un corazoncito Vamos, 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 gente preciosa Vamos, 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 anímense, anímense, anímense Pero necesitamos que nos lleguen brujitas y macuines Sí, por favor Le dije a Dreaming Pero estás en mi live y yo puedo leer todo Así que por eso contesto Así que vamos mi gente, por favor Betty, vamos Betty, manda un león No te creas Betty, preciosa No, no se crean, no se crean Este, vamos, vamos La gente que pueda y con lo que quiera apoyarnos Nos pueden ayudar bastante, sí Por favor, sí Con lo que ustedes puedan apoyarnos Por favorcito, sí Por favorcito Por favorcito, sí Bueno, vamos con otra canción Gracias por ver el video